¿Cómo elegir productos ganadores y escalables en Hotmart? No elijas con un producto con el corazón. Necesitas tener a la mano los datos de ese producto para que nosotros podamos sacar los cálculos necesarios y con ello también evitemos solamente por apegos o por ideas o supuestos. Partiendo desde eso, entonces sabemos que vamos a encontrarnos con criterios de selección numérica. Vamos a ponerle números a los productos, vamos a evaluarlos. No siempre lo más alto en valor es lo bueno. Hagamos un viaje dimensional para saber las medidas que vamos a utilizar o que vamos a tomar en cuenta. Lo primero que debemos tener en cuenta como criterios y es que aporte una aporte o solución. Aporte o solución. Es una de las métricas más importantes a la hora de escoger un producto digital. Preguntarnos si este producto soluciona algo. Si es que eso es real, o sea, soluciona algo puntual, a alguien le va a interesar comprarlo porque recuerden que las compras, las personas lo realizan porque hay una solución, ¿de acuerdo? Porque aportan algo, alguna solución. Vamos a determinar si es que aporta o no una solución. Este es un producto de inglés. Aprende neuroinglés con un WITX, que es un tipo de método. Y, bueno, nota la diferencia. Plantea un aporte de solución que es aprender un idioma, que es aprender el idioma inglés. ¿Ok? Muy bien, entonces, ahora es tu turno y tú, el producto que tengas en mente o que hayas estado ya evaluando, puedas colocar el nombre aquí y colocar la solución. Tómate este tiempo para que puedas definir si es que aporta una solución. Eso es fundamental. Con que este aporte una solución para un grupo de personas que paga por información y ya lo tenemos. Vamos a tener estos tres criterios en la visión rápida que tenemos del producto. Muy importante identificar una buena evaluación o satisfacción que produce el producto. Pero siempre y cuando esto se haya evaluado por un grupo mayor, por ejemplo, a 10 personas. Y, obviamente, ese dato tú lo puedes variar. Porque también puedes permitir que sea por grupo de 5, de 20, de 30 personas. Y un poco evaluar. Entonces, vamos a ver qué bueno, qué no, en qué rangos. Luego, la temperatura. La temperatura, decíamos, que es el resumen, la métrica total de cómo le está yendo al producto. Pero, ojo, también importa la facturación que está produciendo el producto en una suma total de ventas. Y cuidado con eso porque también incluye ahí la cantidad de reembolsos y la cantidad de ventas. Entonces, la temperatura nos está diciendo que sí, en efecto, se vende. Pero también nos está diciendo que ya hay personas o ya hay competencia, afiliados, que lo están vendiendo. Entonces, por ahí también identificar esa métrica bien. Luego está el blueprint, que en realidad es un sistema de puntuación de Hotmart con el cual evalúa los productos que se suben a la plataforma. Entonces, no necesariamente significa que sea una gran gama de calidad. Si es evaluado por más de 10 personas y tiene de 0 a 1.5, entonces, ojo con eso que ha pasado. La gente está realmente disgustada, más o menos. Mayor a 10 evaluaciones. Si tiene de 2 a 4. Si tiene una evaluación de 2 a 4, o incluso 3.5, eso está bien. Está como que ahí el lado intermedio. Digamos que pueden haberse tratado de un grupo de personas o unas cuantas personas que lo hayan evaluado mal por algún tema muy puntual. O puede haberse tratado, pues, de por si llegó a 4, algunas personas que lo están evaluando bien. O se va alternando el promedio entre algunas que le evalúan 5 y otras que le evalúan 3. Por ejemplo, cuando ha pasado de 10 evaluaciones y pasa de 4 a 5 estrellitas, ¿ok? De 4 a 4.5, o ya ahora que está apareciendo con fracción, ¿no? Hasta 5, pucha, está brutal. ¿Brutal por qué? Porque significa que más de 10 personas lo han evaluado y realmente están satisfechas con lo que ofrece, con el contenido, muy probablemente con la calidad. Segundo, temperatura. Podemos saber que cuando este tiene más temperatura, por ejemplo, mayor a 50 grados, hay competencia, no solamente en número de afiliados, sino también en un avance, que ya tienen un camino recorrido. La experiencia con las ventas relacionadas a este producto, hay que saber que hay competencia. Entre 30 y 50, estos datos lo ponen ustedes. Podrían ustedes decir, no, yo lo voy hasta 80 o voy hasta 30, ¿sí? Entonces, ustedes lo ponen estos datos. Acá solamente son referenciales. Entre 30 y 50, para nosotros es más o menos porque se trata de lo mismo. Hay como que un inicio ya de algunas personas intentando venderlo y lográndolo, por lo cual ha subido de temperatura y pues recién está empezando, ¿no? El despegue de esas ventas. Y cuando está menos de 30, en particular, a mí me parece brutal porque a mí en particular me encanta la idea de poder llevar un producto de baja temperatura a la cima, ¿sí? A los más altos grados de temperatura que pueda. Pero para eso necesito tener una brecha al principio porque es verdad que cuando empezamos, todos, 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 todos estamos en iguales condiciones. Si vamos a utilizar la estrategia de venta en automático, Facebook para nosotros está en igual condiciones, ¿sí? Entonces, por ende, tener esa brecha de baja temperatura del producto, o sea, poca competencia, ¿sí? Me permite también un poco de tiempo para que el pixel y todo el ejercicio que vayamos a ver más adelante en las próximas clases, pues, se vaya aprendiendo. Y el último que tenemos en esta lista es el blueprint. Si está del 0 al 50%, está débil algo. Del 50 al 70% está más o menos. Y del 50 al 100% está brutal. Precio y comisión. En este caso, su precio, igual el mismo producto que estábamos hablando arriba, pues, tiene $39.90, su precio máximo, y su comisión es de $28.40. Sacando en cuentas, es el 80%. Cumple la regla que decíamos del precio y comisión. ¿Cómo lo debemos calcular? Debemos colocar aquí el precio del producto por el 9.9% más $2 por venta que se cobra Hotmart. Todo este circulito es el costo que tiene, pues, el alojamiento y la distancia del producto en Hotmart por cada venta, ¿ok? Y a todo esto, restando, bueno, sacando todo esto, le tenemos que multiplicar nuestra comisión. Pero, ojo, nuestro porcentaje de comisión. Calcular, como el ejemplo del producto, $39.9 dólares por los 9.9% más $2 dólares. Teniendo esto así sumamente fácil y claro, no va a haber pierde, ¿ok? Por el 80% que me dejaba el producto. Entonces, de aquí sale $28. Miren, de los $39.9 dólares que cuesta el producto total, restando los gastos por cada venta que se tienen que pagar por el alojamiento de Hotmart, pues, saco la comisión que se me asigna como afiliado. Y queda un total de $28.2 dólares, ¿bien? Ahora, una recomendación es que si el producto realmente pasa a los filtros anteriores, como que aporta una solución específica y poderosa, y además tiene muy buenos números en temperatura, en blueprint, en evaluación, o tiene cero en evaluación, que también está bueno, pero no te deja una comisión muy alta, o pues te está dejando una comisión que quisieras poder reformar, bueno, aumentar, escribe un correo al productor indicando las ventajas que tendría de trabajar contigo. ¿Realmente tendría ventajas el productor de trabajar contigo? Si la respuesta es que sí, entonces escribe al productor para solicitar un aumento de comisión, donde ambos ganen. Un punto importante que siempre dejamos, o bueno, no siempre, pero por lo general dejamos de lado, es el cupón de descuento. Y debemos identificar, si es verdad, cuál es el precio máximo, pero también debemos ponernos en la situación de cuál es el precio mínimo, ¿de acuerdo? O sea, cuál es el precio ya con todos los cupones de descuento que tenga. Algunos tienen un cupón de descuento, y hay productos que llegan incluso a tener dos cupones de descuento, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque nosotros estamos direccionándonos hacia tener ventas masivas, hacia tener ventas en escalamiento, y eso requiere que estemos en el precio mínimo, ¿sí? Entonces, por ende, yo siempre recomiendo que el precio esté un estimado entre 20 dólares y 100 dólares, ¿sí? No recomiendo menos porque si ese precio menor a ese y encima de ello por ahí tenga un cupón, entonces realmente nuestro margen de ganancia, y por ende también nuestro margen en Facebook, va a ser muy pequeñito, ¿de acuerdo? Es importante que identifiquemos qué cupones tiene, y que quedemos eso claro desde el principio, ¿de acuerdo? Para que después no hayan problemas. Entonces, como en este ejemplo inicial, el producto tiene un precio original de 49.90, perdón, 49 dólares, y luego también vemos acá que tiene otra opción de precio de 39 dólares. Entonces, debemos colocarnos en todas las posibilidades, ¿de acuerdo? Y al hacerse visible, también se hace visible para muchos más afiliados, y por tanto, la competencia se incrementa, y por tanto, también van a dirigirse hacia los precios mínimos. Ahí está, y para todo lo que, este, quiero más información relacionada a estos criterios, pues puedan seguirme en Instagram, estoy como Yesenia Gallardo 1, y también en el canal de Telegram. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!